Este lunes abría sus puertas en Gines la exposición Collage de la Tierra y mis raíces del artista cántabro Javier Vélez Guzón, una muestra organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación Provincial y que puede verse en estos días en el espacio para la ciudadanía presidente Adolfo Suárez, la antigua biblioteca. Ante un buen número de espectadores, el acto inaugural comenzó con la participación de la pianista Ana del Valle, formada en la Escuela Municipal de Música de Gines, tras lo que el hijo del artista abrió el turno de intervenciones destacando cómo es posible expresar, a través de diferentes formas y texturas, un significado especialmente profundo vinculado a las cuestiones más ondas del hombre. Por su parte el autor agradeció al Ayuntamiento su implicación en la muestra, deseando a los asistentes que disfruten de la exposición en la que se utilizan diferentes elementos como piedras, maderas o telas, todo ello al servicio de una mayor expresividad que no encuentra sus límites únicamente en la pintura. La muestra incluye más de 20 obras, la mayoría de pequeño formato y todas ellas de gran originalidad con títulos tan sugerentes como tótem, culturas e imperios o altares y ofrendas entre otros. De la tierra y mis raíces podrá verse hasta el 30 de mayo en horario de 11 a 1 por la mañana y de 6 a 8 por la tarde de lunes a viernes con entrada totalmente libre.